¿Qué es la lesión del anillo pélvico? Si tenemos en pacientes que tienen fractura de pelvis que nos llegan a nosotros de manera tardía o temprana, tenemos que tratar de decidir un par de cosas principios. Lo primero es que hay que tratar de definir rápido. Es decir, si voy a operar al paciente, no sirve tomar esa decisión a la cuarta o sexta semana después de que el paciente tuvo la lesión. Hay que tratar de definir al paciente en caso de que esté comprometiendo su estabilidad hemodinámica muy rápido, es decir, en las primeras horas o inclusive minutos del accidente o que nos llegan a nosotros. Y la otra cosa que tenemos que tratar de definir es que el tratamiento inicial puede ser el único. Y puede ser el único por dos caminos. En el camino en el que el paciente esté inestable hemodinámicamente, si usted no lo trata, pues el paciente se va a morir. ¿Sí? Y en ese caso, pues digamos que ese fue lo único que usted hizo. Y la otra cosa es que estas fracturas tienen una connotación importante y es que pegan muy rápido. Consolidan muy rápido. Y al consolidar muy rápido, no es fácil arreglarlas después. Objetivos entonces de esta presentación. El primero es identificar qué pacientes deben ser llevados a cirugía. Ese básicamente es el motivo de la charla. Y reconocer que el tratamiento inicial es muy importante. Esos son los dos únicos objetivos. Números grandes de fracturas de pelvis. Tenemos un número de pacientes que igual se van a morir por este tipo de lesiones, que son los de trauma mayor, que en los niños son alrededor del 12%. Tenemos un grupo de pacientes que tienen un grupo completamente diferente de fracturas, que son los que se fracturan haciendo ejercicio. La gran mayoría son atletas de alto rendimiento. ¿Sí? Que tienen algunas consideraciones especiales para realizar o no cirugía en estos pacientes. Un 30% de los pacientes requieren transfusión, pero muchos de los que requieren transfusión no necesitan cirugía. Y eso es una cosa que es muy importante que quiero que se lleven de esta imagen. 75% con lesiones adicionales. Entonces, los pacientes que tienen fractura de pelvis, que no se fracturan haciendo ejercicio, casi siempre tienen algún golpe en otro lado, por lo menos, alguna otra fractura, o algún tipo de trauma abdominal o torácico, en fin, tienen otra cosa que hay que buscar. Y vamos a tratar de entonces de hablar de cuáles se benefician de cirugía. En cuanto a la clasificación, entonces hay una modificación en el 2012 de la clasificación original de Torout. Entonces, vamos a tratar de discutirla. En la tipo 1, entonces, tenemos las abulsiones, que son las típicas. ¿De qué pacientes? ¿De los que hacen qué? Ejercicio. ¿Sí? Esa es la típica. Entonces, tenemos las lesiones del ischium, tenemos las lesiones de la espiniliaca anterosuperior, espiniliaca anteroinferior, y en algunas ocasiones del ilíaco, que son las menos frecuentes. En la tipo 2, tenemos las fracturas del ilíaco, que son estas de acá, casi siempre son lesiones que tienen que ver con golpes laterales. Entonces, el niño va corriendo y un carro lo atropella. Ese es el mecanismo de lesión más frecuente de todos para la Astorout tipo 2. De estas hay muchas que sangran un montón y requieren transfusión, pero no siempre requieren cirugía. Luego vienen las Astorout tipo 3. En esta es súper fácil esta clasificación. La Astorout tipo 3A habla de las lesiones estables anteriores, y las 3B habla de las lesiones que son anteriores y posteriores, pero que son estables. Bueno, de estas, por supuesto, que las anteriores no requieren con tanta frecuencia transfusión. Las de atrás, las que son combinadas, son lesiones mucho más grandes, que con frecuencia sí requieren transfusión, pero no siempre requieren cirugía. Nuevamente. Y las tipo 4 son estas, que son las peores de todas, que son las fracturas inestables, que hacen parte probablemente del 10% de los pacientes que tienen lesiones que son mucho más grandes, lesiones severas, casi siempre accidentes, autopedestres o autociclista. Es decir, el niño va en su bicicleta y lo coge el carro, o el niño va corriendo y lo coge un carro. Ese es el tipo de mecanismo más frecuencia. Entonces, un poco de porcentajes grandes. Las tipo 1 son el 4%, entre el 4 y el 10. Las tipo 2 son el 14%. Esta es la modificación. Estos porcentajes de aquí no son de Rockwood, que es del número anterior, sino estos son de la subclasificación, de la reclasificación de Toro del 2012. 3A, las anteriores 37%. 3B, anteriores y posteriores estables 34%. Y las inestables, fíjense que son el 10%. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué les traigo aquí este número? Porque las tipo 3, ¿sí? Hacen buena parte de las lesiones. Entre esta lesión y esta lesión, tenemos el 70% de los pacientes. Bueno, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso quiere decir que esos pacientes, en general, tienen traumas de alta energía. Son niños que se acaban de dar duro. Entonces, ¿cuáles son las que se operan? Tipo 1. Les decía, en cuanto a la frecuencia, lesiones del ischium, 50%. Antero superior y antero inferior, 22% por igual. De estos pacientes que tienen este tipo de fracturas por abulsión, la gran mayoría no requieren cirugía. Bueno, recuerden que el nombre de la charla era siempre tratamiento conservador. La respuesta es para las tipo 1, la gran mayoría no. Tienen un montón de indicaciones relativas. Entonces, aparecen indicaciones relativas de deportistas de alto rendimiento, indicación relativa de pacientes que hacen no unión dolorosa. Entonces, esa ya es una casi absoluta, digamos. Pacientes que tienen desplazamientos mayores, a 2 centímetros, también se vuelve una indicación relativa. O pacientes que hacen prominencia ósea, sobre todo en el ischium. Entonces, el paciente empieza a quejarse que cada vez que se sienta, le molesta el glúteo. Bueno, eso es. De las Torotipo 2, muy rara como lesión aislada. Sí, es decir, una Torotipo 2 típica es una rareza. Ese da para reporte de caso. Bueno, entonces, si les llega una Torotipo 2 que no tiene absolutamente nada más el paciente, esa es muy rara porque casi siempre se asocian a otras cosas y en general no se opera. Bueno, si uno la quiere operar, es básicamente porque quiere, porque quiere ponerle un par de tornillos al ilíaco que se vea más bonito, pero en la mayoría de trabajos muestran que si yo les hago osteosíntesis o no, al paciente le da exactamente igual. Es decir, son dos o tres semanas de reposo y luego otras tres o cuatro semanas de rehabilitación progresiva para que el paciente pueda estar bien con las muletas. En general, ¿para qué pacientes o en qué pacientes hacemos cirugía? Fragmentos grandes o desplazamientos mayores, pero estas son indicaciones relativas. Dentro del Astorotipo 3, que recuerden que este es el grueso de los pacientes, el 70%, entonces, en general, la clasificación dice que estas fracturas son lesiones estables. Eso quiere decir que no tienen desplazamientos groseros, que el paciente está estable hemodinámicamente, y entonces, en general, no necesitan cirugía estos pacientes. Gran mayoría no necesitan cirugía. ¿Pueden tener lesiones asociadas? Sí, la gran mayoría tienen lesiones asociadas. ¿Pueden requerir transfusión? Sí, pero en general, después de la transfusión, el paciente se estabiliza hemodinámicamente y simplemente con reposo les va bien. Ahora vamos a hablar un poco de las tipo 4. Entonces, tipo 4, son el 10% del total. Recuerden que estas son lesiones inestables, casi siempre con desplazamientos, porque la inestabilidad lleva a desplazamientos. Y estos pacientes, en general, sí se operan. Entonces, ¿qué pacientes se operan? Los de las indicaciones relativas que hablamos hace un momento y estos pacientes, casi todos terminan en cirugía. ¿Qué problemas tengo yo específicamente con las tipo 4? Que me llegan pacientes así. Entonces, este paciente se lesionó hace como un año y medio. Tuvo, además de eso, una osteomelitis en el pubis y en el isquien, que básicamente le desapareció buena parte de su pelvis en este sitio. Y además de eso, parece estar la fractura un poco desplazada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, este paciente llega quejándose porque obviamente camina con cojera, tiene la hemipelvis ascendida y además de eso tiene un problema rotacional grande. Entonces, la pregunta es, después de 18 meses, ¿cómo resuelvo yo este paciente? Entonces, ¿qué le puede pasar a este tipo de pacientes? Rotación de la hemipelvis, arrestos fisarios acetabulares en caso de que la lesión incluya el cartílago trirradiado, problemas de ismetría y de mecánicas de la cadera. Con los pacientes que tienen tipo 4 inveteradas, entrar a operar a esos pacientes es un dolor de cabeza, por lo menos en mis manos. Ok. Estos pacientes que tienen estas lesiones viejas, yo entro a cirugía, en general entro nuevamente con un amigo que sea cirujano de pelvis de adultos, y esos pacientes, independientemente de lo que les haga en mis manos, en general no van bien. El tratamiento inicial en los pacientes que tienen lesiones tipo 4 es lo mejor que ustedes van a poder ofrecer. Entonces, en esos pacientes, piensen siempre en cirugía. Factores de decisión para las tipo 4, el ascenso de la pelvis, en general, 15 milímetros, la mayoría de artículos se mueven entre un centímetro y dos, yo lo pongo en 15, rotación, más de 20 grados de la hemipelvis, y la edad, si el paciente es mayor de 6 años, me inclino mucho más a cirugía que si es menor de 6 años. Es decir, si la fractura no está groseramente desplazada y el paciente es menor de 6 años, en general trato de quedarme con manejo conservador para ese paciente. En cuanto a la edad, lo que les decía, mayor de 6 años cirugía, menor de 6 años trato de no operarlo, a menos que la inestabilidad sea grosera y si el desplazamiento no mejora, contracciones balanceadas. Si hay rotación también. Y por favor, llévense esto para su cabeza y para su casa. Es ahora o nunca. No importa si ese paciente está en la UCI, traten de realinearlo, traten de mejorar la rotación, porque después va a ser muy difícil lograr que ese paciente tenga una reducción anatómica o razonable de su pelvis. Consolidan rápidamente y aquí les tengo entonces 2 semanas, entonces esperemos otras 2 semanas a que esté un poquito mejor. A las 4 semanas ya está medio pegado, ya es muy difícil la cirugía y después de la sexta semana la cirugía es un desastre. Conclusiones entonces. 90% de los pacientes más o menos manejo conservador. ¿Sí? Por favor, no traten de operar a todos los pacientes, sobre todo a sus ilíacos, la mayoría no requieren tratamiento. Tipo 1, 2 y 3 de Torout, indicaciones relativas, todas las que les comenté. Tipo 4, casi siempre terminan en manejo quirúrgico y el tratamiento temprano es súper importante. Si tienen un paciente que tiene una tipo 4, por favor, háganle un manejo temprano y no esperen a que el paciente esté súper bien de todas sus comorbilidades para operarlo. Y eso es lo que les quería contar. Si no, lo operan temprano, la complicación es la norma. Muchas gracias.